La ciudad italiana de Lucca ha sido hoy escenario de varios enfrentamientos entre la policía y los activistas que protestan contra la cumbre del G7. Al menos siete agentes han resultado heridos. La tensión se elevó cuando los manifestantes acudieron al casco antiguo e intentaron romper el cordón policial que protege el edificio donde se reúnen los ministros de exteriores. Estamos aquí porque la reunión de ministros exteriores del G7 es básicamente una reunión que planea guerras. No me interesa su retórica, ideología ni lo que representan. Lo que vemos a diario en el Mediterráneo es una clara señal de que lo que hacen es belicista. Los enfrentamientos se han producido alrededor de las seis de la tarde tras casi tres horas de marcha pacífica. Los manifestantes improvisaron una sentada para exigir la liberación de dos activistas detenidos, aunque de momento no hay ninguna confirmación oficial.